Desde el próximo lunes, Bancor va a retomar la atención presencial plena en todas las sucursales sin necesidad de turnos previos, aunque esa opción seguirá disponible. Esto ha sido comunicado en las últimas horas a aquellas personas que deseen solicitar algún turno para atención a través de la web, lo pueden hacer ingresando, como venía ocurriendo, en www.bancor.com.ar. Las personas que deseen presentarse para su atención al público en la sucursal tienen que tener en cuenta que en el interior provincial el horario de funcionamiento del banco es de 8 a 13 horas. En Córdoba es otro el horario vigente. Vale la pena recordar también que se mantienen todos los protocolos de atención biosanitarios para una operación segura, tal como el uso del barbijo para el ingreso y permanencia en las sucursales, además de respetar el distanciamiento social en zonas de paso y de espera. Recomiendan también desde la entidad el uso de la tarjeta de débito para operar en los cajeros automáticos o para extraer dinero en los comercios adheridos. Información de Bancor que, como decíamos, vuelve a la atención presencial, es una de las primeras entidades bancarias en el país en volver a esta modalidad.